Desde la creación de El Eden, hemos trabajado para ser un verdadero paraíso de las compras, el entretenimiento y la gastronomía que atraiga a millones de compradores para que vivan experiencias inigualables de la mano de nuestras marcas. Y como nos apasiona innovar ofreciendo más experiencias, hemos creado Edentainment, la plataforma de entretenimiento de operación propia más impactante del país que contará con atracciones de clase mundial que llegan por primera vez a Colombia. El Vuelo Libre del Roll Glider, XD Dierer, el cine de inmersión total, Rope Scores para desafiar el vértigo y la altura, VR Simulator que transportará a la fantasía, Adrenaline Park, 1800 metros cuadrados para retarte al máximo, y las canchas Pasión 5-0. Además, nuestras salas de Cine Land, el Parque Familiar Arcadia, la bolera temática Ice Bowling, el Casino New York y el Gimnasio. La gastronomía es otro de nuestros diferenciales por sus espacios amplios e iluminados con su variada oferta en su plazoleta de comidas y de restaurantes a mantel. No te quedes por fuera de esta fascinante experiencia. El Edén Centro Comercial, donde tu marca será protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!